mi nombre es peligro y tengo 36 años la gente también dice que yo soy nato pero yo digo que no ah también tengo una hija que mantener chiquita que se llama carmencita también tengo una cualidad muy importante que me levanto todos los días temprano a la día de la madrugadita pero si ustedes me dan el trabajo yo no le fuese me levanto a las 9.55 si si que si que me dan el trabajo a que no está bien señorita gracia y en la mano en este país no hay oportunidad para los hombres trabajadores porque yo tengo una hija que mantener y tengo que buscar mi mono como quiera que sea yo tengo una licra ya crea de la difunta carmen que yo la tengo en su santa gloria yo lo que voy a hacer es que voy a buscar esa licra y voy a hacer una careta para quitarle la pertenencia a los demás infelices yo lo que yo voy a hacer con esta situación con esta caneta nadie me va a reconocer a mí pero mira el nombre para igual yo soy yo ahora sí con esta careta nadie me va a reconocer a mí y nada hacer lo único que yo tengo miedo a que me reconozcan pero después ya está todo bien yo no tengo miedo a nada para que esté claro mi doña no es por nada ni por nada pero déjeme todo lo que usted caiga para no darle el triángulo a que eso que brinque para arriba pásenla gaterita esa y si me chivatea con la poli ya usted sabe le voy a sacar la caja de dientes y se la voy a botar no 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 ah bueno se va de poña bueno a mí me está yendo bien aquí a lo único que yo tengo miedo que la gente se dé cuenta que yo soy peligro porque ahí sí está la cosa fea me agarra la poli de una vez pero nada mediante eso no va a suceder mira otra y donde baja también la cadenita de esta clave bonita las uñas son patillas eso calizo también me gusta también una sola a la amiga venga buscando por favor que me atrascaron en qué calle estoy yo no sé sé que es una calle muy grande y es muy solitaria donde hay peligro ya me reconociste que mala suerte toma toma tu tu vaina si su santísimo qué tal socios esperemos que les haya gustado el vídeo ya ustedes saben lo que hay que hacer si fue así empezamos ahora con los saludos un saludo para carlos jose también un saludo para josé alberto un saludo para tatia al monte también un saludo para limer reyes un saludo para que a mí caravito oh my god cuatro más raro un saludo para masiel carina un saludo para el irán y estrella también un saludo para senaida ramos un saludo para seynel herrera también un saludo para alex ff un saludo para el santana también un saludo para júnior valdés un saludo para javier su piel también un saludo para ricardo antonio un saludo para jorky santos un saludo para guille un saludo para jenny serrano también un saludo para consuelito un saludo para jolene y de la cruz y por último saludo para floriver matos ya ustedes han anunciado para saludos comenten comparten el vídeo en tres grupos de whatsapp y comentar acá abajo y dan like y ya lo estaremos tomar en cuenta para salvar la próxima bendiciones siganme en instagram aunque sea de pena siganme en instagram las redes están allá abajo